Tiendas, distensiones, envidias, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas a estas semejantes a las cerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus cervix y puse delante de ellos la comida. El Señor nos trae colazos de amor, con cuerdas humanas nos está trayendo el Señor. Me impacta esta palabra, amados hermanos, es como vivir una película. Dice la palabra en el versículo 9, dice, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir Efraín porque Dios soy y no hombre, el santo del medio de ti y no entraré a la ciudad. En pos de Jehová caminará, él rugirá como león rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel me engañó. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Amados hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. No, no eches en poco el sacrificio de Jesús en la cruz, amado hermano, hermana. Es el tiempo que busques el rostro del Señor. Es el tiempo. En estos últimos capítulos de Oseas cambia el tema, primero viene en enojo y con ir al Señor, pero cambia el tema y nos habla de su inmenso amor. El inmenso amor de Dios para Israel y para nosotros, amados hermanos. Dios siempre amó a Israel como a un padre, ama a su hijo obstinado y por eso no lo libraría de las consecuencias de su conducta. Amados, sabemos que todo pecado trae una consecuencia. Los israelitas eran pecadores y se castigarían como un hijo descarriado que sus padres llevaban ante los ancianos. A lo largo de la triste historia de Israel, Dios ofreció en repetidas ocasiones restaurarlo. Si se volvían a él, vuélvete al Señor, amado hermano, él te quiere restaurar. Dice que al rechazar a Israel, neciamente su invitación al reino del norte marcó su destino y se destruiría para nunca volverse a levantar. Aún así, Israel como nación no estaba acabada. Y si usted se fija como ahorita está Israel, un remanente de israelitas fieles regresaría a Jerusalén, en donde algún día el Mesías vendría ofreciendo el perdón y la reconciliación a todos los que le siguieran fielmente. Si tú te reconcilias con Cristo, si tú le sigues fielmente, Dios siempre va a tener esos brazos abiertos para recibirte y no despreciarte. Porque el Señor no desprecia un corazón contrito humilde. Dios siempre había suplido las necesidades de su pueblo, como hasta ahora lo ha hecho en nosotros, amados hermanos. No querían reconocerlo en esa época, como ahora no lo quieren reconocer a Jesús. Y no mostraba ningún interés en darle las gracias al Señor. ¿Usted ha mostrado algún interés en darle gracias al Señor por la vida, por la salud, por las finanzas, por la vida de su esposo, esposa, hijos, familia, por sus vecinos? Porque tan solo amanecer con aliento de vida es un milagro y hay que darle las gracias al Señor. Lo ha hecho, amado hermano o hermana. La gratitud es una falla humana común. Por ejemplo, cuando fue la última vez, usted, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dio las gracias a sus padres por cuidar de usted? ¿Cuántas veces le hemos dado las gracias al Señor por cuidar de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios Padre por cuidar de usted? O aún a su pastor, a sus padres, ¿cuándo fue? A su pastor por darse servicio al que presta la iglesia. Y a los maestros de sus hijos por ocuparse de cada una de las actividades del día. Y a su padre celestial por la forma en que lo dirige, en que lo cuida y lo guarda. Muchas de las bendiciones que disfrutamos son el resultado de gestos de amor que hicieron hace mucho. Busque las acciones ocultas que pueden haberle sido de bendición. Y de gracias por lo que su amor han hecho en el mundo fuera mejor. Pero comience agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones, amados. Dice la palabra en el 411.4 de 12. Con cuerdas humanas los atraje y puse delante de ellos la comida, la disciplina de Dios. A veces implica, amados, orientación y a veces alimentación. Algunas veces la cuerda está tensa, otras veces está floja. Siempre es amorosa y subjetivo es siempre el bienestar de los que ama. Cuando tenga que disciplinar a sus hijos, a sus niños, estudiantes, empleados o miembros de la iglesia. No sea rígido. Varíe su método de acuerdo a las metas que está buscando alcanzar. En cada caso pregúntese, ¿necesita dirección esta persona o alimentación? El Reino del Norte sobrevivió solo dos siglos después de la ruptura de Jerusalén. Con Jerusalén, sus líderes políticos y espirituales no ayudaron al pueblo a aprender el camino de Dios. Usted está enseñando a sus hijos a conocer el camino de Dios. Por lo tanto, como nación, nunca se arrepintieron, amados hermanos. Vamos a arrepentirnos como nación. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, por la nación. Que tenga misericordia de México. Se aproxima un terremoto terrible para la Ciudad de México. Como estemos clamando por misericordia, amados hermanos, en el nombre de Jesús, despierten. Cristo viene pronto. Por lo tanto, como nación, nunca se arrepintieron, amados hermanos. Oseas profetizó su caída, la cual ocurrió cuando Salmanazar de Asiria conquistó Israel. En 722 años antes de Cristo, también sería llevada en cautiverio, pero su remanente regresaría a su tierra natal. Adma y Seboim eran las ciudades de la llanura que perecieron junto con Sodoma y Gomorra, amados hermanos. Porque Dios, dice el Señor en el versículo 11.9, porque Dios soy y no hombre. Es fácil para nosotros definir a Dios en términos de nuestras expectativas, amados hermanos, y comportamiento. Al hacerlo lo hacemos solo un poco mayor que nosotros. En realidad es infinitamente mayor y grande y poderoso nuestro Dios. Mayor que nosotros. Debemos buscar más parecernos a Él en vez de intentar volverlo a ser a nuestra imagen. A diferencia de Israel, Judá tuvo varios reyes bastante buenos. Asa, Josafat, Joás, Amasías, Asarías, Jotam y especialmente Sequías y Josías. Bajo el reinado de algunos de estos reyes, la ley de Dios volvió a utilizarse y se enseñó al pueblo y a los sacerdotes. Y continuaron sirviendo a Dios en el templo de Jerusalén. Y las fiestas se estuvieron celebrando al menos durante algún tiempo. Desafortunadamente, ninguno de los líderes políticos ni religiosos fueron capaces de erradicar la idolatría y los ritos paganos, a pesar de que Sequías y Josías estuvieron muy cerca de hacerlo. Dios tuvo que mandar a su único Hijo para morir por nosotros, porque cuando el Señor enviaba a sus profetas nunca hicieron caso. Y Dios tuvo que mandar a Jesús a morir por nosotros para tener redención. Los cuales continuaron envenenando hasta que finalmente infectaron la nación entera. Aún así, la influencia de los reyes buenos permitió que Judá sobreviviera casi 150 años más que Israel. Y surgió un pequeño grupo de remanente de gente fiel que algún día regresaría y restauraría su tierra y templo. Amados hermanos, déjame decirte que solo un pequeño remanente va a subir ante la presencia del Señor el día del arrebatamiento de la iglesia. Porque mucho se ha predicado el Evangelio, mucho se le ha dicho a la misma iglesia que Cristo está a la puerta. Y no queremos arrepentirnos así como en esta época. No quisieron arrepentirse y fueron tras sus dioses, tras sus baales. Y eso es lo que nos mantiene separados del amor de Dios, el pecado y la idolatría, amados hermanos. Aún así, había buenos profetas, pero aún en ellos no pudieron erradicar la idolatría. Hoy Cristo ha dado tu vida por ti y lo tenemos en poco. Es tiempo de buscar del Señor mientras puedas ser hallado, en tanto que estás cercano. Amén. Quiero decirte que solo un pequeño remanente va a partir con el Señor. Y yo le pido a Dios que tú seas de ese pequeño remanente el que va a ir a la presencia del Señor el día que Jesús venga por su iglesia. Amén. Que seas gente fiel al Señor, no al pastor, no al vecino, no a nadie, ni a la familia. Sele fiel al Señor hasta el final. Porque el persevere, ese va a tener la corona de la vida hasta el final. No dejes de congregarte en la iglesia, no dejes de llorar, no dejes de leer la palabra, aún aunque tu familia no te crea, aún aunque tu familia no te quiera, aunque la misma iglesia se te eche encima. Recordemos que la lucha no es contra carne ni sangre. Recordemos que aún por seguir a Jesús hasta la misma familia se va a volver en contra de nosotros. Pero que a ti que eso no te detenga, tú sigue adelante, sigue a la meta, que es el autor y el consumador Cristo, que es suya la vida eterna. Porque el Señor nos quiere dar la vida eterna, amados hermanos. Amados hermanos, este es el mensaje que traigo para ti este día, espero que haya sido de bendición. Medita sobre óseas, todo el capítulo, todo óseas 11, y no solamente te quedes con esta palabra, empieza a escudriñar más acerca de esta palabra. Esta palabra se aplica para el día de hoy. Busquemos del Señor mientras pueda ser hallado. En tanto que Él está cercano, deje limpio su camino y vuelva hacia el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria y el poder, Cristo Jesús. Gracias Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Padre, yo te pido que esta palabra la selle es en la mente y el corazón de mis hermanos, para que dé fruto, Señor. Padre, muéstrales en sueños, en visiones de tu venida, Padre, que estás en breve por venir por tu iglesia. Prepara los corazones, Señor, prepara tu remanente que vamos a partir contigo, Padre. Porque ya somos nuevas criaturas, Señor, en ti. Que nada nos mueva de nuestra manera de pensar y que sigamos adelante y que sigamos meditando en tu palabra, Señor. Dice tu palabra, el que esté limpio, límpiase más. El que esté sucio, ensúciese más. Y el que se esté santificando, santifíquese más. Señor, sé que pronto vienes por tu iglesia. Te pido que tengas misericordia de nuestra nación de México, de todos esos lugares, Bolivia, de Veracruz, Señor. De esos lugares, Señor, donde ha habido devastaciones, Hawái, Señor, Guatemala. Te pido por esos lugares, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que todos mis hermanos puedan alcanzar salvación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que te busquen con un corazón contrito y humilde, Señor. Porque somos libres. Nos has dado libertad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Cambia la mente y el corazón para bien de mis hermanos. Seguida esta palabra en su mente y su corazón. Y guarda su mente y su corazón, Padre. Prepáralos y prepárame para tu venida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Seguida esta palabra para que dé fruto en su mente y en su corazón, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, precioso Señor. Gracias por tu bendita palabra. Me has dado libertad. Canción cristiana, Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias por tu amor. Te dejo con esta alabanza. Me has dado libertad. Dios los bendiga. Rica y abundantemente, amados hermanos. Dios los bendiga. Los guarde, los cuide, los protege. Prepárate, Cristo viene en breve. Aleluya. Este fue tu programa. Meditemos en la palabra. Con tu hermana y amiga en Cristo, María Guadalupe Guerrero Blanco. Bendiciones. Y si el próximo domingo no nos vemos porque vino el Señor por su iglesia, nos vemos en el cielo. En el nombre de Jesús, Cristo viene, Maranata. Bendiciones y hasta la próxima. Amén. Bendiciones y hasta el norte de Jesús. Bendiciones y hasta el norte de Jesús. Bendiciones y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Radio Júbilo puede ser escuchada en los más recúnditos rincones del planeta con un mensaje de esperanza y amor y buenas noticias. Radio Júbilo, la radio en victoria. Radio Júbilo te da la hora, son las 5.31 minutos. Radio Júbilo, la radio en gozo. Obra misionera radial. Con las mejores voces profesionales. Audios Mirandas. Superiocanidad auditiva. Escúchanos online. Radio Júbilo.